Uno de mis suscriptores o seguidores más fieles me hizo la siguiente pregunta. Pastor Hugo, ¿qué piensa usted acerca del ecomunismo? Y le voy a dar la respuesta a mi amigo y suscriptor de las redes sociales. Entonces, el ecomunismo no es más que similar a lo que sucedió en el Tratado de Licea, cuando el emperador Constantino en el año 313 unificó las religiones y cristianizó el imperio romano. De ahí nació la unidad dentro de todas las iglesias. Hasta que llegó en el año 1517, llegó el gran Martín Lutero, el gran reformador, el gran héroe para todos los cristianos de esa época. A él le llamaron protestante porque protestó contra las malas prácticas que estaba ejerciendo exactamente la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, lo excomulgaron y obviamente fue a parar al exilio. Pero antes de parar al exilio, pudo traducir la Biblia al alemán y luego las otras traducciones a más de siete lenguajes de ese entonces. Hasta que en el año 1600 y fracción llegó la Reina Valera, por medio de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Entonces, ¿en qué consiste que haya unidad o unificación dentro de las iglesias? La verdad, mis hermanos y amigos, yo no estoy a favor ni en contra. No estoy a favor porque no comparto con el comunismo. No comparto, mis hermanos y amigos, que uno pueda vender o comprometer sus creencias. Uno tiene que tener ciertas convicciones de las cuales nadie lo puede desarraizgar a uno. Una de ellas es la fe. Otra es la creencia en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos nosotros renunciar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos renunciar a las siete palabras. No podemos renunciar a los siete derramamientos de sangre que hubieron camino al Golgota, etcétera y etcétera. Esa fe, esa convicción, es la que a nosotros nos hace ser cristianos evangélicos. No el comunismo. Eso lo practican otras religiones, pero no los cristianos evangélicos. Ahora, ¿están algunos pastores envueltos y comprometidos con el comunismo? Esa sería una buena pregunta. No me consta, pero sí se oyen rumores. No me consta, pero sí suena. Y cuando el río suena, es porque agua y piedra lleva. Mis hermanos y amigos, la verdad que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación la adquiere solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, practicando el amor y ser generoso con tu hermano. Dos grandes mandamientos dejó el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y aún dijo el Señor, le voy a dejar un onceavo mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así que si eres comunista, comunismo, o eres de diferentes iglesias, mi respeto para ti. Pero también tú, respeta mi creencia. Dios te bendiga.